Ok chicos, en esta ocasión vamos a estar haciendo las humos correspondientes a la nueva Merlin Festival La quiero respetar, maldita sea Que como muchos saben, es un personaje bastante interesante por sus habilidades Y pues, a ver, también su banner, pues como pueden ver, está bastante bueno Omitamos el hecho de que está Escanor Verde, Houselock Azul y algunos otros personajes Pero el resto, la verdad, como pueden ver, son personajes bastante buenos Que yo sé que la mayoría no tiene y otros, pues, desearían tener más dupes Así que bueno, como pueden ver, no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta de cero Así que pues nada, cero, muchas, muchas gracias por portarme tu cuenta Así que bueno, ya me cae un mes y comencemos con las humos Quiero ver, la verdad, totalmente, cómo es que se maneja, pues esto, ¿no? Cómo anda el ratio, capaz esté súper bueno Ojito, como vieron, no tenemos muchas gemas, así que voy a procurar solamente tirar hasta que nos salga a la Merlin Uy, sí, claro Tipo, no sé, ojalá que nos salga a las 300, ¿saben? Sería una locura, estaría bastante bien Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Para mí estaría buenísimo Ok, empezamos súper bien, ¿eh? Empezamos de maravilla Tengo miedo Ok, ok, no pasa nada Es que hay ronco A ver, dentro de lo que cabe, puede ser que tengo en este momento muy mala suerte O de por sí el banner festival, pues, está... Está como que no quiere dar nada, ¿ok? Esto tampoco no pinta absolutamente nada A ver, a ver Por favor, Netmarvel, por favor Solo pido una Merlin Festival Please, please ¡La necesito! Es que también luego quiero probarla Quisiera probarla Please Ok, ok, ¡ojo! ¡Lo tenemos! Eh, eso azul, la verdad Es que siempre se me olvida qué significa Pero bueno, SCR nos va a tocar Está bien, está bien Aprovecho este momento Para serles de acuerdo que si les está gustando el video No olviden dejar su like y suscribirse Y ya estamos a nada de llegar a los 6.000 suscriptores Y pues nada, me haría ilusión que podamos llegar antes de que acabe el mes Ok Uy, está en lo último Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok ¿El 10? Sí, sí, está en el 10, está en el 10 A ver, mínimo no fue un escanor verde Ok, sigamos, sigamos, sigamos Bueno, a ver, ya Tenemos un SCR Falta la Merlin Festival Por favor De todos los personajes super buenos que pueden salir en este banner Viene y me toca un Artur Rojo Ah, ah Ok, ok, ok No, a ver, es que Ay, no tenemos muchas gemas Por favor, aquí cada sumo en cuenta Please, dale Netmarble, no seas malito Ok Ay, no puede ser Es que parece que de verdad no va a tocar nada Ay Hermano, que sea Vamos Yo confío, hermanito Yo confío Yo confío Por favor No Tampoco sale Sky bien rojo Hermano A mí me va muy bien con el Sky bien rojo Y ahora no está saliendo ni uno Oh, oh, oh Full counter, full counter Ok, ok Ok No, no muevo nada No muevo nada, no muevo nada Dale, dale, dale Netmarble Por favor Por favor Vente ¿Será que sale OrigiBrigi? No, no sale OrigiBrigi A ver, pero un full counter Puede ser lo que sea Puede ser lo que... No puede ser Estoy nervioso, estoy nervioso A ver en qué puesto sale En el segundo Tercero No sé, por ahí Uno Ojo Ojo No Netmarble Para eso no me daba hacer nada Ok, vamos A ver, mínimo era un personaje que no tenía cero Así que pues para hacer ese box Viene bien Ok Esta vez Otra vez no pinta nada Ah, sí, definitivamente no pintaba nada Porque igual en Meliodas creo que perdió Sí Ya, ya estamos a nada de completar las primeras 300 hermano Qué mala suerte Nos tocaron dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh A ver Ojito Ojito Literal Nos salió OrigiBrigi Ojito O sea, el ojito del bicho este Y el signo de pecado ¿Qué? Bueno, el demonio Ya cabrón, hable bien No sé ¿Qué significa? ¿Quién nos va a tocar dos SCR? Oigan Hace años que no veo la animación de Escanor ¿No te parece eso, curioso? Ey, se tardó, ¿eh? Se tardó Uno Creo que estaba en el cuarto Dos Tres Ok Ok No Ey, a ver Cero no lo tenía Así que Bueno Quiera o no Pues están saliendo personajes que no tiene Así que mínimo pasos Ese box viene bastante bien Eso es verdad Pero hermano La Merlin Féstimo Por favor No pido mucho Solo una ¿Qué te cuesta, Ned Marlin? ¿Qué te cuesta? Ok, se viene Eu confío Yo sé que se viene acá Vente, vente, Merlin Vente ¿Quieres que te baile? ¿Quieres que te baile? ¿Quieres que le baile? Pues te bailo No ¿Por qué me persigue la desgracia? Y luego ¿Por qué no te quiero, Merlin? Ok, vamos a procurar tirar Que se yo Solamente 100 más No quiero dejarlo tampoco Eh Bueno Conociendo a Zero Zero es Chino Farmer Creo que con esta Él ya está súper feliz Que no lo tenía Yo pensé que lo tenía Pues no lo tenía Eh, no Va, bien, bien Le tocó Frey Ya, ya Está muy bien Le tocó un enfermito Eh Ah, sí Que no quería gastar Muchas gemas Pero ¡Vamos! Bien, caras Bien Bien Let's go Lo sacamos Lo sacamos Nah De locos Listo Ya Me voy feliz Y lo que más me agrada de esto Es que no lo dejamos Con cero A cero Oh, bien Buenísimo Buenísimo A ver Puede ser que haya tenido Bastante suerte Ok El banner realmente Pues tiene un muy buen ratio O sea Se tiene bastante suerte El banner está muy bueno Como les dije Está muy bueno Y pues sacamos personajes Que cero no tenía Como por ejemplo Frey El escaboc azul Y pues nada más En las 300 Nos tocó Un dupecito De esto de acá Ah Y también Goddard Nos salió un Goddard Festival Y obviamente Si mencionar A la Merlin nueva No La verdad es que Nos fue bastante bien Nos fue muy bien Cuatro personajes Nuevitos Ni tan mal Espero que me vaya así En mi cuenta Cierto Anuncio Súper Súper Importante Si alguien Que me ve Juega Grand Cross En la versión JP Y tenga una cuenta Bastante chetada Por favor Háblenme por Discord Y me gustaría Y quisiera pues grabar Videos con la Merlin Probándola Aquí ya tengo la cuenta De Zero Pero obviamente Zero No tiene todos los personajes Que me gustaría probar A la nueva Merlin Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Que es lo más Más importante Nuevamente No olviden dejar su like Y suscribirse Si quieren seguir viendo Más contenido sobre Este maravilloso juego De este estilo Por aquí les voy a estar Dejando algunos videos Así que bueno chicos Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós